Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Nos hemos congregado hoy ante el altar para escuchar la palabra del Señor y participar como hermanos en el banquete en donde el mismo Cristo se ofrece como alimento de vida eterna. Preparemos nuestros corazones para que el Señor entre en nuestras vidas y nos transforme en verdaderos testigos del Evangelio. Dispongámonos para participar con fe y alegría de esta celebración. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, en compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Señor Jesús, en compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Con aceite de milán para el Señor, que hoy yo quiero hervirte con amor. Con aceite de milán para el Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Señor Jesús, en compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Señor Jesús, en compasión de mí, resuelve mis problemas que yo confío en ti. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo a través de nuestro canal, canal 12, llegando al corazón y al alma del pueblo cincelejano y de todos los que nos están viendo en este momento. Vamos a, desde la parroquia del Padre de la Misericordia, vamos a celebrar la Eucaristía por los enfermos y los que están privados de la libertad. Y por algunos que no pueden llegar hasta hoy, domingo, Día del Señor. Agradecimientos de una manera muy especial a Mercedes Arrasola, a Dagoberto que nos acompaña en la Cámara, a Julio a través de las alabanzas, bendiciones para él, y a la comunidad de San Mateo, San Mateo que nos escucha y que está allí compartiendo con nosotros, esta celebración eucarística. Trece años difundiendo la fe a través del programa Caminando con Jesús. Vamos a orar por los enfermos del día de hoy, la salud y recuperación de Álvaro Cumplido Romero, Carlos Emilio García, Evangelina Barrios, Ángela Holman, Nelis Giraldo, Lucy Icadín, el señor Ramiro que va a ser intervenido quirúrgicamente. Oramos también por la salud del joven, Luis, Daniel, oramos por cada uno de los que han pedido oración en esta mañana del domingo. Encomendamos también a todos los que hoy están de cumpleaños, felicitaciones a todos ellos. Gracias a nuestros colaboradores, especialmente Ser Mujer, Academia de Belleza Sandra, Parque Yulimar, Pintica, Libredía Aguas Vivas. Esperamos que muchos más se vinculen apoyándonos con su aporte para que se difunda con más alegría y más entusiasmo estos programas de evangelización. Y encomendamos a nuestros seres queridos Leris Pestana Hernández en su novenario, Jaime Arrasola Madrid, Antonio Enrique Palencia Cuello, Arturo Facundo Arrasola, Marlene Cecilia Ortiz, Arturo Rodríguez, Ángela Madrid Martínez Pérez. Y a todos queremos invitarlos de una manera muy especial para que ya nos vinculemos de una manera muy especial a todas las personas que viven y que celebran con alegría esta gran fiesta de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría y la paz de parte del Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a pedir perdón en este primer momento. Si tú quieres ser sanado, si quieres ser curado, si quieres ser liberado, dejémonos guiar por la presencia de Dios. Jesús le dice a aquellos hombres, Jesús le dice a aquellos hombres, tu fe te ha salvado. Y así nos dice hoy a nosotros, a través de la misericordia, cada uno en su lugar va a desprenderse de sus pecados, de sus egoísmos, de sus maldades. Cada uno de nosotros tratemos de ser humildes y sencillos. No dejemos que el mal se apodere de nosotros. Todo lo contrario, vamos a liberarnos. Ven, Padre bueno, ven y libera a este pueblo, ven y libera a estas familias, ven y libéranos del pecado, de la injusticia. Ya en esta última semana de cuaresma, ven y derrama tu gracia abundante sobre nosotros. Perdóname, Señor, como el hijo pródigo, como a la mujer pecadora, hoy nosotros también nos colocamos delante de ti para aclamarte y pedirte perdón siempre. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. Dios bendito, Señor, bendito, con el pecado. No escuchamos tu voz de Padre, y perdónanos por favor, de nosotros piedras, Señor. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y ve reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Toda la liturgia de este quinto domingo de cuaresma nos invita a dejar el pasado atrás y permitir que la misericordia de Dios actúe en nuestra vida. Además, nos invita a descubrir la presencia de Dios en la historia. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla, carros y caballos, tropas con sus valientes, caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizó algo nuevo, ya está brotando. No lo notáis, abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me glorifican las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé para que proclamara mi alabanza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Dios, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantar. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al oír, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él. No con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe. Para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta Yo sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para mí Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio Solo busco una cosa, olvidarme de lo que queda atrás Y lanzándome hacia lo que está por delante Corro hacia la meta, para ganar el premio Al que Dios desde arriba, llama en Cristo Jesús Palabra de Dios Que la vamos Señor Tu palabra Señor, a la vida Tu palabra Señor, da la paz Tu palabra Señor, es eterna Tu palabra, es la verdad El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos Al amanecer se presentó de nuevo en el templo Y todo el pueblo acudía a él Y sentándose, les enseñaba Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio Y colocándola en medio le dijeron Maestro Esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio Y la ley de Moisés nos manda a pedrar a las adulteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poderlo acusar Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo Como insistían en preguntarle Se incorporó y les dijo El que esté sin pecado Que le tire la primera piedra E inclinándose otra vez Siguió escribiendo Ellos al oírlo Se fueron escabullando Uno a uno Empezando por los más viejos Y quedó solo Jesús con la mujer En medio Que seguían allí delante Jesús se incorporó y le preguntó Mujer ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado Ella contestó Ninguno, señor Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Anda Y en adelante No peques más Palabra del Señor Gloria a ti, señor Jesús Vamos a orar, hermanos La oración es la medicina del alma Y del cuerpo Señor Jesús En esta mañana del domingo Nos colocamos Delante de tu presencia Colocamos los enfermos De esta comunidad Colocamos, señor De una manera Los que están privados De la libertad En distintos lugares No tengan miedo Es el tiempo del señor Es el tiempo De la gracia Es el tiempo Para poder Escuchar Y sentir La presencia De un Dios Infinitamente Grande Bendito seas Alabado seas Padre Por esta pequeña comunidad Por estos hermanos Por todos aquellos Que están escuchando Y celebrando conmigo Esta Eucaristía Pasa tu mano Sanadora Sobre los enfermos Pasa tu mano, señor Sobre los que están Tristes Y angustiados Llena de sabiduría, señor A todos aquellos Que necesitan De tu ayuda De tu auxilio Ven en esta mañana, señor Del domingo Y trasciende Y transforma Y libera Nuestra vida, señor Con tu presencia Ahora te alabo Y te bendigo A través de este cántico Ven, Espíritu, ven Y lléna me, señor Con tu preciosa Unción Ven, Espíritu, ven Y lléname, señor Con tu preciosa unción Purificame, llávame, renuévame Y restáurame, señor Con tu poder Purificame, llávame, renuévame Y restáurame, señor Te quiero conocer Queridos hermanos Estamos en este Quinto domingo Del tiempo de cuaresma En ocho días Estaremos celebrando La entrada triunfal De Jesús a Jerusalén Domingo de Ramo Es por eso que Los textos de hoy Ya Nos colocan A las puertas De este gran Acontecimiento Salvífico Miremos En tres momentos Nuestra celebración Primer momento La transformación Del hombre Tocado por el perdón Amoroso de Dios Es decir La misericordia Y el poder de Dios Se manifiesta Ayer Hoy Y siempre Dios siempre Se ha manifestado Y se seguirá Y se seguirá Manifestando Con su Misericordia Por eso Dios Es misericordioso Cada uno de nosotros Queridos hermanos Tenemos que aprender Del maestro A ser misericordioso Como vuestro padre Es misericordioso Dios no vino A condenar Vino Vino Para que el mundo Se salve Por él Por eso no podemos Nosotros Entrar En el plano De la misericordia De Dios A veces Juzgamos a Dios Y no es así Tenemos que dejarnos Guiar Por las bondades Del Señor Entonces El primer momento Lo vamos a trabajar A partir Del perdón Amoroso De Dios El perdón Amoroso Y por eso Quiero invitarlos Si queremos Tener Una verdadera Sanación Interior El primer momento Es aprender A perdonar Como el padre Nos perdona Si el padre Me perdona Yo tengo que aprender A perdonar Así como el padre Me ha perdonado Es allí donde está La gran misericordia Del señor Segundo momento El señor Ha hecho Maravillas Desde tiempos Antiguos Hoy la palabra Nos invita A no quedarnos En el pasado Sino A reconocer Lo que hizo Hace Y hará Para nosotros Dios Es lo que muestra En líneas generales Este primer texto Del profeta Isaías Así dice El señor Que abrió El camino En el mar Y sendas En las aguas Que sacó A batalla A carros Y caballos Tropas Con sus valientes Caían Para no levantarse Se apagaron Como mechas Que se extinguen Es el poder De Dios Que abre El paso Para que El pueblo De Dios Peregrine Y así Lo mantuvo Durante Años En el desierto Purificando Sus vidas Y llenándolo De la gracia Y de la misericordia Del señor Por eso Queridos hermanos Que bendición Es tan grande Para nosotros Hoy Entender Como la experiencia Del pasado Nos ayuda A vivir Con plenitud El misterio De salvación Dios Con mano fuerte Saca Al pueblo De la esclavitud Y lo lleva A manantiales De aguas Frescas Hoy también Queridos hermanos Necesitamos De ese Dios Misericordioso Todos nosotros Y especialmente Nuestras comunidades Tercer momento La vida Que hemos recorrido Aún llena De pecado Dolores Sufrimientos Por la gracia Del señor Puede convertirse En camino De crecimiento Espiritual O en semilla Llamadas A dar frutos Abundantes Frutos De vida Eterna Como lo presenta Hoy El evangelio Cerca La conversión De san Pablo Todo ello Es razón Para exclamar Llenos de gratitud Como el salmista El salmista Nos decía El señor Ha estado Grande Con nosotros Y estamos Alegres Así como el señor Nos sacó Del pueblo Después De la esclavitud El pueblo Clamó a Dios Con este salmo 125 El señor Ha estado Grande Con nosotros Y estamos Alegres La primera lectura Entonces Nos hace Una invitación A premiante A vivir El momento Presente El ahora El momento Actual Con Dios Es demasiado Fácil Perderse En el pasado Y no fijarse En el presente Centrando La atención En lo que fue En el lugar En vez de Aprovechar El momento Actual A veces Nos quedamos En el pasado Y siempre Hablamos De que El pasado Fue mejor Y no vivimos El hoy El momento Que está viviendo Hoy La iglesia Y como yo Como cristiano Como cada uno De nosotros Como cristiano Podemos Aportar A la iglesia Esas grandes Virtudes Ese conocimiento Ese testimonio De vida Para que la iglesia Crezca En virtudes Crezca En la misericordia Crezca En el perdón Porque cada uno De nosotros Hemos recibido De la gracia De Dios No es señalar Y condenar La iglesia Y los miembros De la iglesia Como muchas veces Hacemos Es orar Y poner Todo nuestro Conocimiento Al servicio De la iglesia Para que muchos hermanos Por nuestro testimonio Puedan encontrar Esa auténtica salvación Que esperan De nosotros Todos nosotros Queridos hermanos De una manera sencilla Así como lo manifiesta Esta segunda lectura Es el apóstol Es el apóstol Pablo Aprendamos De este discípulo De la resurrección Pablo En la carta A los filipenses Espresa De una forma Radical Su adhesión Incondicional A la persona De Cristo Así cada uno De nosotros Por el bautismo Hemos recibido Esa gracia Todo lo estimo Pérdida Comparado Con la excelencia Del conocimiento De Cristo Lo pasado Mi vida Antigua Ahora Cada uno De nosotros Conocemos No solamente Conocemos Sino Celebramos El banquete Eucarístico Que me da La capacidad De vivir A plenitud El misterio De Cristo Que fue Condenado Pero que Padeció Pero ese Padecimiento Nos trajo La salvación Y una salvación Definitiva Pablo El apóstol De los gentiles Nos invita En esta mañana Del domingo A unirnos A él A dejar Nuestras Antiguas Condiciones Y vivir Con a plenitud El misterio De la salvación Por eso Queridos hermanos Aprovechemos Estos textos Que hoy Nos regala La liturgia Y aprendamos Cada día Más Del evangelio Nos centramos En este momento Al evangelio Después de Escuchar Escuchar La palabra De Dios Del apóstol Pablo A los filipenses Capítulo 3 Versículo 8 Al 14 Todo lo considero Basura En Cristo Jesús Todo Ahora me siento Fortalecido Porque he dejado Mi antigua vida Y eso Nos pide el Señor En este domingo Terminemos Terminemos con este evangelio Tan hermosísimo Evangelio de Juan Capítulo 8 Versículo Del 1 Al 11 En aquel tiempo Jesús Se retiró Al monte De los olivos El lugar Del encuentro Con el Señor Este tiempo Estos 40 días Que hemos vivido Estamos ya Al borde De la semana mayor Hemos vivido Esta experiencia De Jesús Se retiró A orar Al amanecer Dice El texto Se presentó De nuevo En el templo Y todo el pueblo Acudía a él Y sentando Les enseñaba Se llena De la gracia De Dios A través De la oración Y se acerca Al templo A enseñarle Y aquí vienen Los grupos Que siempre están Son los fariseos Y los escribas En este momento Están Dice la palabra Los escribas Y los fariseos Traen una mujer Sorprendida En adulterio Y colocándola En medio Le dijeron Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En adulterio Es aquí Donde Cada uno De nosotros Pensemos Un momentico Nos muestra Como Los escribas Y los fariseos Ponen a prueba En una dura prueba La misericordia O la justicia Según la ley Están poniendo A prueba Que ponen a prueba La misericordia O la justicia Según la ley Traen una mujer Sorprendida En adulterio A quien la ley Manda lapidar Y le preguntan Sobre Que Hacer Le preguntan A Jesús Que hay que hacer Si Jesús Responde Que la lapide El pueblo Se escandalizará Por su falta De misericordia Y si la absuelve Lo acusará Como contrario A la ley Su objetivo Es Acusar A Jesús Como enemigo De la ley De Moisés Y por tanto Enemigo De Dios Está Bastante difícil Hermanos Pero para Dios No hay nada difícil Así hemos tenido Momentos Nosotros En la vida Jesús No responde Por algún tiempo Inclinándose Comienza A escribir En el suelo Y le responde Como los fariseos Siguen insistiendo Jesús le responde El que esté sin pecado Que tire La primera piedra Y es allí Donde cada uno De nosotros Entonces Venimos Cuando se presentan Pequeñas dificultades En la vida De la iglesia No solamente En la vida De la iglesia Sino en la vida De cada una De nuestras comunidades En la parroquia Tenemos una pequeña Dificultad Con el párroco Y inmediatamente Todo lo señalamos Lo acusamos O si el sacerdote Está haciendo Las cosas bien Inmediatamente Buscamos Ponerlo a prueba Como a Jesús Hacemos preguntas Cacciosas Y es aquí Donde Jesús Da la respuesta A todas Esas preguntas A todos Esos hermanos Que en vez Que en vez de edificar En vez de aportar Sus conocimientos Lo que hacen Es seguir Condenando La vida De la iglesia Por eso Queridos hermanos Hoy Jesús Frente a esta invitación De misericordia Nos recuerda Jesús Jesús invita A sus oyentes A pasar De la ley Que debe ser Ejecutada A una ley Que debe ser Interiorizada Desde la vida Desde la vida Propia Con inmensa Misericordia Le dice a la mujer Tampoco yo Te condeno Anda allá En adelante No peques más Es así Es la misericordia Que se desporta Ante aquella mujer Pero siempre Le recuerda Hija Vuelve a casa Y no vuelvas a pecar Para poder alejarse Actuar Dios En nuestras vidas Es necesario Dejar atrás Ciertos momentos Pensamientos Actitudes Que Entorpecieron La acción De Dios En nuestra Historia personal Familiar O comunitaria Si queremos Entonces Que Dios Actúe En nuestras vidas Tenemos Que dejar Atrás Todas Esas ataduras Hermanos Que esta última Semana Que nos queda De este tiempo De cuaresma Nos ayude a todos A vivir En plenitud La bondad Y la misericordia Del Señor En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Hagamos oración Todos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació Nació de Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilar Fue crucificado Muerto Sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso De allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Presentemos Nuestras peticiones A Dios Y digamos Padre de misericordia Escúchanos Padre de misericordia Escúchanos Por el Papa Obispo Presbíteros Diáconos Y por todos Los bautizados Para que sean Testigos Fieles Del Evangelio Que tu Hijo Ha anunciado Roguemos Al Señor Padre de misericordia Escúchanos Por los gobernantes De las naciones Para que Conforme a tu voluntad Luchen por el bienestar Y progreso De los que les han sido confiados Roguemos Roguemos Al Señor Padre de misericordia Escúchanos Por los enfermos En el alma Y en el cuerpo Para que encuentren En Dios El alivio Y el consuelo Roguemos Al Señor Padre de misericordia Escúchanos Por esta comunidad Por esta comunidad Aquí reunida En torno Al pan De tu palabra Y de la eucaristía Para que Nuestro peregrino Podamos Asemejarnos Más A tu hijo Y así Podamos Gozar De la paz De tu reino Roguemos Al Señor Padre de misericordia Escúchanos Señor Jesús Hoy te alabo Y te bendigo Por esta comunidad Especialmente Por todos los enfermos Especialmente Por los que están Encarcelados Por muchos hermanos Que en esta hora Se unen A través del sacramento De la eucaristía Cada una de nuestras Vicarías La Vicaría De la Mojana La Vicaría Del San Jorge La Vicaría De Cincelejo La Vicaría Del Golfo Oramos Por cada uno De nuestros hermanos Sacerdotes Repíteros Por nuestro obispo Por esta gran celebración Penitencial Que hemos tenido Por este Viacrucis Que vamos a tener Este viernes El Viacrucis Vicarial El Viacrucis De la ciudad Vamos a hacer El esfuerzo De estar todos allí Compartiendo Esta experiencia De dolor Que nos ayuda A entender Nuestro compromiso Cristiano Bendito seas Alabado seas Glorificado sea Señor Por cada una de nuestras Instituciones educativas Para que reine la paz Y la armonía En nuestros estudiantes Por toda esta situación Que vive el país Te los colocamos Señor En tu presencia Este departamento Te colocamos Las autoridades Civiles Militares Bendícelos Señor Para que ellos También sean Tocados Por la presencia Amorosa de Dios En esta mañana Todo esto te lo colocamos A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Eres tan debida De camino y la verdad Fuente de agua frita El Señor es nuestro rey Eres parte de la vida El camino y la verdad Fuente de agua viva El Señor es nuestro rey Jesús Orar hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Escúchanos Dios Todopoderoso A tus siervos Iluminados con las enseñanzas De la fe cristiana Concédele por la eficacia De este sacrificio La pureza Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Democracia al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Dar gracias siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien como verdadero hombre Llamó a su amigo Lázaro Y como verdadero Dios Lo resucitó de entre los muertos Y compadecido del género humano Por los otros sagrados misterios Nos condujo a una nueva vida Por él los ángeles adoran tu majestad Y a todos los coros celestiales Y nosotros nos unimos Cantando el himno de tus bendiciones Santo es el Señor Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza Que el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza Que el poder, el honor y la gloria De alabanza Cosas se convene un grancar Alabanza Que el poder, el hombre Eterno idental igre Los santos están para ti, bendito el que viene en el nombre del Señor, todos los santos están para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hermanos, llegamos al momento más solemne de este encuentro amoroso con Jesús. Vamos a colocarnos en sus manos y dejemos que Él haga la obra en todos los enfermos, en todos los encarcelados. Los que se sienten oprimidos por el mal, los que se sienten abandonados, es el momento de encontrar la alegría espiritual. Por eso, Padre, te pedimos que bendigas y santifiques este pan y este vino, que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo. Él mismo tomó pan, te dio gracias, se los pasó y les dijo, Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Bendito seas, alabado seas, Señor, que alabo y te bendigo, Señor de la vida. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias, se los pasó y les dijo, Tomad, bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en memoria mía. Este es Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, hoy te damos gracia y te bendecimos por esta pequeña comunidad, por estos hermanos que nos hemos reunido. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo José y por todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Recuerda a cada uno de nuestros familiares y amigos difuntos, que al lado de María, nuestra Madre, bajo la vocación de auxiliadora de los cristianos, la Virgen del Socorro, San Benito, San Juan Bosco, Santa Madre Laura y todos los santos, proclamamos tus bendiciones. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos llenos de fe y de confianza en el Señor, vamos a orar con mucha alegría. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, consenos la paz en este día, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, hoy le repites a esta pequeña comunidad, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros, nos damos un abrazo sincero de paz. Este Jesús, el pan de la vida, dichos son nosotros invitados al banquete de boda del Cordero. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes de él, es un ángel que canto, aunque no lo ve, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, viendo en el lugar, en medio de todos y sobre la superación, yo no soy digno de que el amor celestial, yo no soy digno de que el amor celestial, yo no soy digno de que el amor celestial, yo no soy digno de que el amor celestial, no sé si el cielo bajó, que fue lo que hoy pasó, sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran Las almas se elevan, asusta el infierno, deja el mar Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, día hermano que ha llegado la hora Hora de Dios y te quiere encontrar Si, vuelan los ángeles en el lugar, me dio de todos y sobre el altar Y en doy las manos llenas de bendición No sé, el cielo bajo me fue lo que hoy pasó Que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí Aprovechemos estos minuticos para ser agradecidos con Dios Por esta Eucaristía, por las familias que nos van a visitar en este tiempo de la Semana Mayor Aprovechemos para acercarnos más a Dios Hermanos, hermanos, todos necesitamos de la ayuda de Dios El pecado nos aparta de Dios No te alejes nunca de Dios Búscalo, clama a Él en todos los momentos y instantes de tu vida Él siempre tendrá una respuesta para ti Por eso, órale a Él Te pedimos Dios Todopoderoso Que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo Cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado Por Jesucristo nuestro Señor El ángel del Señor anunció a María Y ella concibió por obra y gracia al Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según sea tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén El verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Amén Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono poderoso y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bien Y a los ricos los despide vacío Auxilia Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Purifica en cuerpo y alma a tus fieles Señor Para que llevados al arrepentimiento por inspiración tuya Sepan evitar los placeres nocivos Y encuentren en ti su gozo y su consuelo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu El Padre que nos ama Nos bendiga y nos guarde siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Os podéis ir en paz Demos gracias al Señor Feliz domingo para todos en el Señor Gracias Padre Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Estás viendo Canal 12 El canal de Sucre